en la W, al oído, con Catalina Suárez. Félix, Catalina al oído, con mucho cariño. Catalina, ¿Qué tenemos hoy? Muy buenos días, Julio, arrancamos esta semana al oído con el documental de la vicepresidenta Francia Márquez que ya usted estaba adelantando y como estamos en mood de los Grammy, por favor, metámosle música a esto. Miren, si algo ha marcado definitivamente la agenda de este gobierno, pues realmente hay que decirlo, es el ego. Para este al oído necesitamos algunas píldoras para la memoria porque como somos un país con bastante corta, necesitamos recordar. ¿Se acuerdan ustedes cuando el gobierno del cambio en los primeros cien días se le ocurrió hacer un documental de diez episodios en el que había un capítulo especial de la primera dama Verónica del Coser? Y se llamaba la primera dama que rompe esquemas. ¿O se acuerdan ustedes que en abril de este año se estrenó el documental de la vida del presidente Gustavo Petro? Documental que recuerden dura noventa y nueve minutos y además salían personajes muy recordados como Oymedo López y por supuesto el embajador Benedetti. A inicio de este año hacia febrero comentamos que se lanzaría el documental igualada de la vicepresidenta Francia Márquez. Ese es el nombre que lleva. El documental busca retratar ese camino que ha vivido para llegar a donde está en su liderazgo y cuenta esos últimos quince años de vida. Y así como lo dijo Julio, pues estamos al oído de esos detalles. En este caso, el gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro a través de Proimágenes destinó setenta millones para motivos de qué? De producción del documental de la vida de la vicepresidenta. Como lo pueden ver en los documentos que en este momento tenemos en nuestra página. No es que el documental cueste setenta millones, este es el aporte que se da desde el gobierno del cambio. El documento en su contenido resalta, abro comillas, el estímulo corresponde a la modalidad de promoción de largometraje y desempeño por taquilla en la opción número uno de la convocatoria de estímulos automáticos en este año dos mil veinticuatro. Es decir, el trabajo del proyecto de igualada, como fue titulado el documental, pues estuvo postulado por el beneficiario a la convocatoria. Solo para que ustedes tengan una claridad de la junta directiva de Proimágenes. Está compuesta por el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de Educación, la DIAN y la Universidad Nacional. Por otro lado, yo sí quiero dejar la lupa y el oído bien puesto en una cosa importante. El Estatuto Anticorrupción prohíbe que cualquier recurso público se destine para fomentar la imagen específica de cualquier funcionario. Entonces, acá la pregunta que les dejo al oído es, ¿será que se violó ese Estatuto Anticorrupción? En fin, ahora sí entendimos que era eso de vivirse abroso y al final lo que dice la vicepresidenta, esperemos y pueden llorar. Yo soy Catalina Suárez, a su oído. Pueden llorar. Es mala.